¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Es tan adorable y pequeño y tierno que quiero abrazarlo! Digo, debería meterse en la pelea para impedir que devoren a sus amigos por completo. ¡Pero está bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, vamos! ¡Estaba escuchando eso! ¡Bú! ¡Abelisco malo! ¡Ah! ¡Qué encantador! ¡Bú! ¡Ay, vamos! ¡Ah! ¡Inteligente! Definitivamente voy a usar eso la próxima vez que enfrento un cefalópodo de ciencia ficción. ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡Gracias por sacarme del apuro, verdaderos creyentes! ¡Excensión! ¡A eso me refiero! ¡Ven con bajar! ¡No! ¡No! ¿Al fin? ¡Pensé que jamás me pagarían! ¡Suscríbete! ¡Excelsior!